Lo siento para aquellos que nos vean que son de letras, ser ateo es de letras, no es de ciencias. De los últimos 100 años de premios Nobel, de premios Nobel de física y de química, el 90%, más del 90% es gente que es religiosa o teísta. ¿Qué es ser agnóstico? Y si hubo un momento de creación, ¿cómo pasó? Y eso es un problema tan grande, Luis, que los ateos han tenido que, han estado orillándolo e intentando desprestigiar el Big Bang desde que se produjo en 1944. ¿Y quién creó a Dios entonces? Nadie. Nada. ¿Puede que, o puede o no, o seguro que el universo terminará? Probablemente el novelista más importante del siglo XX británico. Y él decía, yo no podría creer en un Dios a quien pudiera comprender. Y yo tampoco. ¿Por qué Dios permite la violencia, permite los asesinatos, las violaciones, la muerte en general, la maldad? ¿Qué es gracioso? Porque te has contestado en la pregunta. Hago una breve interrupción para dar gracias a NordVPN por hacer posible el episodio de hoy. Para quienes no sepáis qué es NordVPN, en el caso de que viváis en una cueva, pues NordVPN es la VPN más rápida del mundo. Cuenta con 5.800 servidores distribuidos en más de 60 países. Uno de sus usos más característicos es el de protección contra amenazas. Cuenta con un cifrado AES256, que es el que utiliza la NSA para cifrar sus documentos top secret. Además, podéis estar conectados hasta con 6 dispositivos de manera simultánea. Es decir, que si sois una familia, podéis estar todos conectados con iPads, ordenadores, teléfonos, tablets, lo que queráis. Si os lo descargáis ahora, tenéis una oferta especial que nos han dejado nuestros amigos de NordVPN. Está en la descripción, en el que si os lo descargáis ahora y contratáis la opción de dos años, tenéis cuatro meses gratis. Es decir, esto es una oferta que ni en Black Friday. Además, es muy útil esto de tener tantos servidores conectados en tantos países, porque si por ejemplo queréis ver Netflix y han sacado una serie en Estados Unidos o en Japón que no podéis ver en España, pues si os conectáis con la NordVPN al país en cuestión, sí podréis tener acceso a esta serie que de otra manera no la podréis ver. Así que nada, os animo a que os lo descarguéis. Tenéis el link en la descripción y no sé a qué estáis esperando. Ahora os dejo con el episodio que la verdad que ha quedado increíble y os va a encantar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast, episodio número 21. Como podéis ver, hemos cambiado el plato. Ahora lo veréis cuando dé paso al invitado y cuando ponga el plano general. Pero se está grabando en Micrópolix. Ahora os contaré un poco más en detalle cuando dé paso a nuestro invitado y os comentamos un poco. Pero bueno, hoy traigo un episodio que yo creo que es de los episodios más especiales y de los temas que más me gustan y que además no solo me gustan a mí, sino que le gusta en general al mundo. Mi invitado de hoy viene por este libro que ahora os lo pondré en pantalla y lo veréis en grande y todo. Pero bueno, el libro se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y bueno, tenéis aquí quién es el escritor de este libro. No diré aún su nombre, diré que es el presidente de EWT en España. Bueno, su currículum es muy, 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 muy largo. Lo podréis leer en la descripción. Ahora le preguntaré a él por él. Pero bueno, es un verdadero placer tener aquí a José Carlos González Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luis, por traerme a tu podcast. Y bueno, muchísimas gracias, porque además lo hemos dicho fuera de cámara y creo que es justo, a José María por dejarnos estar en Mitrópolis. Para mí es un sitio muy especial, porque yo tengo, como hemos hablado, yo tengo siete hijos, pero tres de ellos están en edad de venir a este sitio. Y cuando vienen ellos, y se lo decía José María, a mí me gustaría tener doce años, porque se lo pasan de la pena. O sea, la verdad es que este sitio es muy, muy, muy especial para los que no hayan venido a Mitrópolis, de verdad. La única pena es que esto no existiera cuando yo tenía doce años, de verdad, Luis. Sí, la verdad que es increíble, además, es que es una nave de 10.000 metros cuadrados, que es que es una ciudad para niños donde que, además, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en un mundo en el que todo es tecnológico y todos los niños pequeños vas a cualquier casa y están así pegados con la tablet, pues, joder, poder desconectar, hacer una actividad ya física, ¿no?, es algo increíble. Pero no es física, o sea, para que la gente que no lo sepa, es que les dan un pasaporte, pueden tener, deciden qué carrera tienen que hacer. Pueden hacer muchos trabajos. Pueden hacer trabajos, se sacan el carnet de conducir, o sea, es como la vida de verdad para chavales. Es súper divertido, o sea, es el sitio donde mis hijos quieren volver. Sí, sí, yo de pequeño, bueno, de hecho, estas últimas semanas, hablando loco con la gente, todo el mundo, Micrópolis, Micrópolis. O sea, aquí, de hecho, se ha grabado hasta Masterchef Junior, o sea, que es un sitio en Madrid, vamos, todo el mundo lo conocemos. Yo tengo muy buenos recuerdos de, de hecho, de pequeño, el otro día pasaba por aquí, visitaba los sitios y era, vamos, una nostalgia increíble. Pero bueno, hoy lo que toca es, bueno, en primer lugar, ya te lo he dicho, pero mil gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer. Es un tema que a mí me fascina y yo creo que a casi todo el mundo, ¿no? Porque ya seas ateo, creyente, bueno, sí, o teísta, por englobar un poco todas las religiones, o agnóstico, es un tema que a todo el mundo le interesa. Si hay algo después de la muerte, si cuando morimos existe un dios, bueno, no cuando morimos empieza a existir, sino si existe un dios. Así que nada, nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. La primera pregunta, bueno, antes de hacerte ninguna pregunta, decir que me estoy leyendo el libro, mi intención era que estuviese acabado, o sea, que ya me lo hubiese terminado de leer para empezar bien la entrevista, pero es que he tenido, nada, lo que te comentaba, dos horas para poder leer y me estaba flipando. Es un libro que me gusta mucho porque es un libro con mucho rigor, que está muy referenciado, se nota que sabes un montón de lo que hablas. No es para muchos que no estarán leyendo, no, pero es un libro que es de catequesis o de tal, os puedo asegurar que no, que es más un libro, de hecho, de índole científica que de otra cosa. Y nada, encima me gusta mucho porque no tiene ninguna así excentricidad literaria ni barroquismo, o sea, es un libro que puede leer cualquier persona, pero bien escrito, y nada, es de los libros que me encantan, así que solo os puedo recomendar leeroslo, y si os gusta este tema o si sois curiosos, seáis ateos, agnósticos o creyentes, que lo compréis. Luis, dos cosas a eso que dices. Lo primero es, es verdad que este libro no está escrito, no es un libro de religión, y no está escrito para la gente que es creyente. Tampoco está escrito en contra de la gente que es creyente. Es un libro para los que son agnósticos, para los que son ateos y para los que son religiosos. Es un libro que lo único que pretende demostrar es que hay evidencias científicas de que existe eso que llamamos Dios. No habla de religión, es decir, no dice que Dios existe, o si quieres, si Jesucristo es Dios, todo el mundo sabe. Cuando has dicho que soy presidente de WTN, para el que no lo sepa, WTN es la cadena de televisión católica más grande del mundo. Entonces, evidentemente, pues sí, soy católico, pero no trata de eso. Trata simplemente de que Dios creador existe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también, aunque habrá gente que diga, esto no es un libro para mí, pues es un libro de ciencia. Es un libro que realmente está escrito para cualquier persona, para que lo pueda entender cualquier persona de ciencias, letras o medio pensionista. Entonces, siempre digo lo mismo, mi hijo Diego, de 11 años, lo ha leído, y mi madre, de 92 años, lo ha leído. Entonces, si pueden ellos, yo creo que puede casi cualquiera. Sí, correcto. Así que nada, bueno, comentar también que has estado en tropecientos países, has sido presidente, bueno, aquí lo podéis ver, es que saldrá en pantalla porque son tantas cosas que si me pongo ahora a leerlas, mejor que las de los espectadores. Pero cuéntanos un poco, porque claro, tú has estado más en el sector tecnológico, igual al espectador le choca un poco qué haces ahora en EWTN y cómo es que hayas escrito un libro así, ¿no? Yo es verdad que vengo del mundo de la empresa. Yo he sido presidente de una multinacional americana. Mi último, antes había sido lo que se llama Chief Commercial Officer del Grupo Carrefour y antes había sido presidente de otra empresa multinacional americana que se llamaba Procter & Gambo. Entonces, mi mundo era ese y también había sido profesor de universidad, he sido profesor tanto en ICADE, que es donde yo estudié, como en Tel Aviv. ¿De qué asignatura, si se puede saber? Sí, pues de filosofía del derecho en ICADE, también de marketing, porque yo he estudiado de todo, entonces también hice planificación y gestión de marketing, también en el MBA, en el que logro canati, también de marketing. Entonces, un poco de todo. Luego también de, en mi última empresa, era empresa tecnológica, como tú dices, y entonces daba también alguna charla sobre Big Data y tecnología. Entonces, ¿qué hago yo en WTN? Pues es providencial, pero eso es otra historia, ¿no? Providencial quiere decir, es una forma de decir, chico, no lo sé, pero vamos, es por casualidad. O por causalidad. Exacto, la gente lo llama casualidad, pero no hay casualidad, es por causalidad. Mira, para decirlo rápidamente, hubo una peregrinación de una serie de gentes que veníamos de Francia a España. Esa peregrinación, que era para ir a Lourdes, luego se hizo más larga. Estuvimos en Torrecidad, estuvimos en Barbastro, terminamos en Zaragoza. Y esas personas somos las que hemos fundado WTN en España, porque, como tú has dicho, yo he estado mucho tiempo fuera de España. De hecho, soy español, muy español, y me siento muy español, pero mis últimos 30 años han estado fuera de España. Vale. Entonces, al no estar en España, me he encontrado una España que era, digamos que tenía un poco de necesidad de un canal como WTN. Vale. Y por eso lo fundamos. Ok, genial. Pues vamos a, la verdad, me apetece mucho hablar de este tema. Habrá mucha gente que nos esté escuchando, que sea creyente, y entonces para ella ciencia y religión signifique lo mismo, o esté correlacionado, pero habrá otra gente que nos escuche, que para ella ciencia y religión sean antónimos. Vamos a empezar por lo primero. Porque una de las cosas que me ha sorprendido desde que he lanzado este libro, Luis, es que ha habido gente católica, o sea, gente creyente, que dice, no, pero si es que la ciencia no tiene nada que decir sobre Dios. Y voy a empezar a establecer un hecho. Insisto, el libro trata de la existencia de un Dios creador. Vale. No trata de Jesucristo es Dios o la Iglesia católica es la verdadera. Los católicos creemos esas tres cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios, la Iglesia católica es la verdadera. Las dos últimas cosas, ese libro no trata de Dios. Bien, de las dos últimas cosas es de lo que trata la fe. La primera es lo que llamaba santo Tomás un prolegómeno de la fe. Es decir, no se necesita fe, esto va a escandalizar a alguno, espero que no, porque no quiero escandalizar a nadie, pero no se necesita fe para llegar a la conclusión de que existe un Dios creador. Para los que no me crean, los católicos que no me crean, se miran ustedes el catecismo de la Iglesia católica, el número 36, que hace referencia al concilio Vaticano I. Y dice, la Santa Madre Iglesia dice que se puede llegar y que necesariamente se puede llegar a la existencia de Dios creador solo por la razón y basándose en la creación. Entonces, de eso trata. Para los católicos, mire, si usted no lo necesita, no necesita argumentos científicos para la existencia de Dios, magnífico. Pero hay mucha gente, mucha gente que sí, y en el libro hablo de mucha gente que se ha convertido por la fe. Para los no católicos, para los no cristiantes, para los ateos, hay una cita, es un poco provocadora, pero no lo dije yo, hay un señor que se llama Christian Anfinsen, que es premio Nobel de Química de 1972, que él decía, solo un idiota puede ser ateo. Hoy, con lo que sabemos de ciencia, no es racional ser ateo. Bueno, es más, el propio santo Tomás, esto que comentabas, él no acepta a San Anselmo, lo que decía sobre él, de hecho lo tenía apuntado, el argumento ontológico de San Anselmo, él no lo acepta y él precisamente dice que a Dios se puede llegar a través de la razón. De la razón. No es que no acepte el argumento ontológico de San Anselmo, él propone los que se llaman las cinco vías. Correcto. Algunas inspiradas incluso en Aristóteles. Sí, de hecho, inspiradas en Aristóteles, y lo que él viene a decir es, racionalmente se puede llegar a la existencia de un Dios creador. ¿Qué es un Dios creador? Un Dios creador es una inteligencia que está al principio de toda la creación, que no pertenece a la creación, por tanto, el panteísmo no está dentro de ello, porque el panteísmo es creer que Dios forma parte de la creación. Es un poco lo que defendía o decía Einstein, ¿no? No, él era deísta y no era panteísta. De hecho, él dijo muchas veces, yo no soy panteísta. Él era deísta, es decir, él era ateísta, creía que Dios existía, pero no era religioso, no se manifestaba en qué religión. Aunque él era originalmente religión judía, de hecho, hay muchas citas en el libro de Einstein para romper también ese mito, Luis, porque algunos ateos se han intentado apropiar de la figura de Einstein como si fuera ateo, y no es verdad. El señor Einstein era ateísta y lo dijo repetidas veces. Dice muchas veces, estoy hasta las narices, lo dice en alemán, pero suena mucho, pero estoy hasta las narices de los ateos que se apropien y que intentan decir cosas que yo no digo. Dios, para él, Dios existe. Lo que pasa es que no es un Dios manifestado, no es un Dios revelado. Vale. Bueno, muchos frentes que tenemos. Entonces, este libro básicamente, por todo lo que estás comentando, explica la existencia de Dios desde la ciencia. Sí. Y habrá mucha gente que dirá, pero José Carlos, ¿cómo es eso posible si los físicos, los químicos, los grandes premios nobeles de hoy en día son todos ateos o agnósticos? Esta me la estás poniendo para que la meta de Capón. Esta es de penalti. Una de las cosas que, uno de los mitos que quiero romper es precisamente ese. Precisamente ese. Yo suelo decir, y lo siento para aquellos que nos vean que se entienden, ser ateo es de letras, no es de ciencias. Y hay un estudio que digo, de los últimos cien años de premios nobel, los últimos cien años de premios nobel, hay un señor, un genetista israelí que se dedica a estudiar qué es lo que ellos creían. Y de los premios nobel de física y de química, el 90%, más del 90%, es gente que es religiosa o teísta. Es decir, menos de un 10% de los premios nobel de física y química de los últimos cien años se consideran ateos. De los premios nobel de literatura, hay más de un 30% que se considera ateo. Casi un 70% que no. Con lo cual, no se equivoquen. Cuanto más ciencia, más Dios. Donde, insisto, yo con todo el respeto que tengo a los que estudian políticas y filología, es allí donde normalmente está el ateísmo. En la gente de ciencias, no, Heisenberg, que era el otro premio nobel de física y uno de los padres de la física cuántica, decía el primer vaso, el primer sorbo de la copa de las ciencias naturales, decía literalmente, te hará ateo, pero al final de la copa está Dios esperándote. Ok. Te voy a plantear hoy, porque, bueno, yo esto no te lo he comentado, pero yo siempre me declaro, me he declarado agnóstico, pero yo he estudiado en un colegio católico, he mamado el catolicismo, he mamado la religión desde pequeño, y la verdad que, bueno, tengo muchos de mis familiares, mis padres son católicos, muchísimos amigos, familiares, respeto enormemente, naturalmente, la religión. Depende, desde que estoy leyendo este libro, es verdad que mi agnosticismo se inclina más hacia el teísmo, y me gustaría que comentases un poco, antes de que vayamos más a la cuestión de Dios, porque hablas en el libro con un estilo un poco caústico, ¿no?, hacia los agnósticos. ¿Hacia los ateos? Bueno, pero Dios agnóstico es un poco también. Sí. ¿Qué es ser agnóstico? Agnóstico es... No, no sabía eso de ti, Luis. Sí, sí, sí. Pueda hacer un abrazo. El agnosticismo tiene que ser siempre y necesariamente una parada temporal. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si tú a mí me preguntas de qué está hecho esto, cuál es el material de esto, pues lo ignoro. Agnosticismo es... Chico, pues lo ignoro, no lo sé. Y si es un tema que es poco importante, como de qué está hecho esto, cuál es el material, la loza... Sí. Pues puedo ignorarlo y puedo ignorarlo toda mi vida, porque realmente no me importa, no me cambia la vida, ¿sabes? Pero si tú me preguntas, ¿Dios existe? Y tú me dices, tú, agnóstico, me dices, no lo sé, entiendo que es posible. Sí. Ay, chico, no lo sé. No, no... Pero si es un tema importante y es un tema sobre el que se puede tener una respuesta, es necesario que des esa respuesta. Porque no es como de qué está hecho este libro, de qué está... ¿Sabes? Que puedo ignorarlo y total no me va a cambiar. Sí. Que Dios exista o no exista, Luis, te cambia la vida. Tu vida tiene un sentido distinto si Dios existe o si Dios no existe. Con lo cual, con lo cual, el agnosticismo solo puede ser temporal. Quiero decir, es un apeadero temporal, que yo le llamo. Pero para coger el tren que te lleve al ateísmo o el tren que te lleve al teísmo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es algo así como... Como estar subido sobre la cuerda floja y puedes caer o a la derecha o a la izquierda. Pero es... Me estoy preguntando... Déjame que lo investigue. Es como si tú me preguntaras... Pues claro, ¿de qué está hecho este papel? Oye, déjame que lo investigue. Sí. Y luego te contesto. Pero déjame que lo investigue si... Solo existen dos posibilidades por las cuales el agnosticismo podría ser permanente. Primero, porque el tema no es importante y no te afecta sustancialmente. Segunda, porque no existe una posible respuesta. En ninguno de los dos casos es así para la existencia de Dios. Entonces, el tema es importante. Pocos temas importantes. Hay un científico que se llama John Paul Kinghorn, que es probablemente el físico más importante británico del siglo XX-XXI. Él murió en el año 2021. Que, por cierto, se convirtió y terminó siendo su vida como sacerdote cristiano de la iglesia anglicana. Se convirtió cuando tenía aproximadamente 50 años. Él decía, dice, no hay un tema más importante dentro de las cienidades naturales que saber si hay un Dios detrás de ellas. Concuerdo. Bueno, no hay ningún tema más importante, diré que... Exacto. Entonces, con lo cual, si es un tema importante, vamos a estudiarlo. Ven, lee el libro. Llega, mira, Anton Zeilinger, Premio Nobel de Física del año pasado. ¿Vale? Él llega, y él no era ateo, él era ateo. Y hizo una declaración que dice, mira, las ciencias naturales nos ponen tantas maravillas que he decidido creer en Dios. Que me gusta mucho esa frase porque nos recuerda que muchas veces las razones por las que no somos teístas son de voluntad. No es de entendimiento. Es de voluntad. No es, yo no puedo entender que Dios existe. Si no, yo no quiero que Dios exista. De hecho, menciono en el libro a un ateo que dice eso. Dice, yo no quiero que exista un universo donde Dios exista. ¿Por qué? Esto lo añado yo. Porque si Dios existe, yo no soy Dios. Y es un poco duro, a veces, darse cuenta de que uno no es Dios, que es solo un ser creado. Entonces, el agnosticismo tiene que ser solo una perdera temporal. Ahora, ¿por qué soy cáustico sobre los agnósticos? Cáustico no es la palabra, irónico. Iránico, iránico. ¿Por qué? Pues porque, francamente, hay un movimiento que se llama el nuevo ateísmo de los últimos 30 años, que son unos señores, que son unos, estoy hablando de Dawkins, de Dennett, y tal. Esta gente son unos impresentables, unos, mala gente. Son mala gente que han hecho la vida imposible a mucha gente. Y entonces, pues yo creo que la mejor forma de corresponderles es simplemente retratarles. O sea, en el libro, lo único, hay un capítulo donde hablo del nuevo ateísmo y presento lo que ellos dicen, sin añadidas y sin nada. Lo que ellos dicen. Y de hecho, se llama, empieza y dice, juzguen ustedes. Entonces, yo lo dejo para que juzgue a la gente ese tipo de pensamiento. El ateísmo, en muchas ocasiones, el ateísmo, el agnosticismo, en muchas ocasiones es una ideología, es una fe. Sí, es una fe. Y tiene, por tanto, pues a la gente que se va de la fe, pues los excomulgas. Y hay un caso, mire, cuando he escrito el libro, me lo he pasado fenomenal, la verdad. Pero me he dado cuenta de que, haciendo la investigación, hay gente al que he cogido muchísimo precio. Gente que ha muerto, pero hay escritores, autores. Y uno de ellos es Anthony Flew. Y luego gente que, o sea, los buenos y los malos. ¿Vale? Anthony Flew era el ateo más importante del siglo XX. Yo creo que no has llegado ahí porque está el final del libro. No he llegado ahí. Bueno, pues Anthony Flew era el sucesor de Bertrand Russell. Él escribió los manuales del ateísmo del siglo XX, incluso al principio del siglo XXI. Y era donde todos los ateos se miraban. Es decir, si alguien quería hacer apología del ateísmo, decía los manuales de Anthony Flew y los leía y los daba. De hecho, te miras en internet y todavía hay debates de Anthony Flew contra gente cristiana o contra algún teísta. Bien, en el año 2004, Anthony Flew se convierte. Cuando ya después de más de 50 años de haber hecho apología del ateísmo. Tú imagínate, tú has dedicado toda tu vida a esto y después de 50 años dices, señores, me equivoqué. Y eso es lo que escribe. Lo que escribe es un libro que se llama There is a God. En inglés no hay Dios, pero pone There is no, el no está tachado, y There is a God. Y luego el subtítulo es Cómo el ateo más prominente del mundo cambió de opinión. Y él explica, yo no quería cambiar de opinión, Luis. Te lo estaba diciendo a ti, Luis. Dice, yo no quería cambiar de opinión, Luis. Pero los descubrimientos de la ciencia, de lo inmenso y de lo pequeño, me han llevado a la necesidad de la existencia de una inteligencia creadora. Y ahora tengo que decir, incluso en contra de todo lo que aquello he dicho, que existe un Dios. Bueno, pues cuando este hombre dice eso, se le echan encima, Dawkins, Hitchens, toda esta gente, y lo maltratan, le llaman senil, le ponen a bajar, lo que le dice, a bajar de un burro. Sí. Y esa gente es que no admite, digamos, la honestidad intelectual. Y el señor Anthony Flew es una de esas personas que fue muy honesto intelectualmente, porque además yo me imagino lo que debe ser haber estado 50 años, insisto, predicando una cosa, y al final de tu vida, en el año 2004, justo cuando termina el proyecto del genoma humano, y él lo ve, y ya le dice, mira, Dios tiene que existir. Ya. Porque solo hay dos posibilidades, ¿no? Que Dios existe o que por el contrario Dios no existe. Me alegra también que me hagas la pregunta. Efectivamente, en una de las presentaciones que hice en, no sé, fue en Málaga, no sé dónde, hubo una persona que dice, no, eso no es verdad. No, mire, lógicamente, solo hay dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. No puede existir a ratos, ¿no? Ni a ratos, ni un poquito. No, mire, los sábados hay Dios, los miércoles no. Ya. No, entonces, y el problema de eso es, o el problema, o lo bueno que tiene eso es que, si Dios existe, tiene unas conclusiones. Es decir, si Dios existe, Luis, tú y yo estamos aquí, porque Dios quiere. Y ahora vamos a pensar que eso, si Dios existe, Daniela es tu novia porque Dios quiere. Si Dios no existe, es por casualidad. ¿Y sabes si es por casualidad? Eso desmerece mucho, desmerece mucho a ti y a Daniela. Ya. Y a mí, por cierto. ¿Vale? Es decir, que yo haya estado aquí por casualidad, es decir, por azar. Bueno, podría ser. Pero solo existen esas dos posibilidades. Correcto. O estamos por azar, o estamos porque Dios quiere. Y yo sé que es mucho más emotivo, ¿sabes? Más emotivo pensar que es porque Dios quiere. Pero no lo creo por eso. Pero si es verdad que yo, que me sé hijo de Dios, y por cierto, creo que ese ser omnisciente decidió que José Carlos estuviera aquí en este momento, pues me ayuda por las mañanas a levantarme. Si yo fuera ateo, diría pues, chico, tampoco lo digo yo. Hay otro señor que se llama Peter Singer, que es uno de los filósofos ateos más renombrados del mundo, que él dice literalmente que el ser humano no es más que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados. Pero eso es lógico, porque realmente una cucaracha está aquí también por azar, por casualidad. Y nosotros también. Y solo existen esas dos posibilidades. Y eso es lo que quiero decir. O una persona piensa que está aquí por casualidad, o una persona piensa que está aquí, en este mundo, porque ese que llamamos Dios ha querido. Un paréntesis de esto voy a hacer. Muchas de las cosas que me he dado cuenta muchas veces, hablando con gente, que el problema es la palabra Dios. Por eso al principio del libro no le llamo Dios. Le digo, ese algo barra alguien barra ese que llamamos Dios. Porque cuando la gente piensa en Dios inmediatamente, inmediatamente, tú estás pensando en un tío, ¿sabes? En un tío, ¿sabes? En un tío, te vas grande con... Estás pensando en alguno de los de Miguel Ángel, ¿sabes? Tocando la mano de ese, ese es el que estamos pensando todos. Y ese no es Dios. Ese no es Dios. Bueno, es Dios, es una representación de, pero... Pero es una ilustración llevada a cabo por un humano. Pero si esa ilustración te lleva a no creer en Dios, por favor, quita esa ilustración de tu mente, porque no necesariamente es así. Lo que demuestra la ciencia es que todo el universo, todo el universo ha sido creado en un momento, y que, por tanto, quien lo creó no forma parte del universo. Como el universo incluye el tiempo e incluye todo lo material, quien lo creó no forma parte ni del tiempo, ni es material. Eso es lo que llamamos Dios. El tiempo, claro, porque este es otro temazo, ¿no? Que es algo que se ha comentado mucho sobre la relación entre el tiempo y el universo y la perpetuidad. Por ejemplo, Platón ya es de los primeros que piensa que el universo está desde siempre. La diferencia entre... Bueno, Aristóteles también. Pero la diferencia entre Platón y Aristóteles no es que para Aristóteles el universo va a persistir siempre y nunca se acabará. Sin embargo, Platón sí. Platón habla de la teleología, ¿no? De, por así decir, como la doctrina filosófica de las causas finales. Y él sí que habla del fin del universo. Entonces, podríamos decir que, en cierta manera, si el universo tiene un principio y un fin, entonces sí que podemos concebir la existencia de un Dios. Vamos a empezar por el principio. Como decía Aníbal Lecter. Es de mis tragas favoritas. Solo, una vez más, solo existen dos posibilidades. Dios existe o Dios no existe. Solo existen dos posibilidades. ¿El universo tuvo un principio o no lo tuvo? Correcto. Vamos a pensarlo. ¿Existe alguna otra posibilidad? No. O lo tuvo o no lo tuvo. La teoría de no tuvo un principio es lo que se llama el universo en estado estacionario en física. Es decir, el universo es eterno, por lo menos hacia atrás, y normalmente ellos piensan, o se pensaba, que era eterno hacia el futuro. Si el universo tiene un principio, que es lo que ahora sabemos, es lo que se llama el Big Bang. Pero solo existen esas dos posibilidades. ¿Cosa es un principio o no un principio? La mayor parte de los filósofos griegos, pero la mayor parte de los pensadores, por ejemplo, de las otras religiones, como el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, consideran el eterno retorno, es decir, que el universo es eterno. El politeísmo griego y romano también consideraba que el universo es eterno. El primero que dijo que el universo tuvo un principio y que el tiempo tuvo un principio fue San Agustín, que es una de las cosas que suele mencionarse en los libros de física, porque San Agustín, en las confesiones, hablando a los paganos, les dice, No preguntéis qué estaba haciendo Dios desde la eternidad, porque no existía el tiempo. ¿Cómo llegó a ello San Agustín? Probablemente una de las mentes más preclaras que ha existido en toda la historia de la humanidad. Pues llegó a la conclusión porque se dio cuenta que el tiempo también era un objeto y, por tanto, tenía que haber sido creado. Y si ha sido creado, también estaba fuera de Dios. Y, por tanto, él decía, El tiempo también se creó en el momento de la creación. Bien, sorpresa, sorpresa, veintitantos, veinte siglos, no, diecisiete siglos más adelante, en 1944, hay un sacerdote católico, que se llama el padre Lemaitre, que llega y dice, Hoy resulta que el universo tuvo un principio. Él lo llamaba el huevo primordial, que también tiene narices el nombre, pero es lo que llamamos ahora el Big Bang. Y él dice, hace trece mil setecientos millones de años, todo el universo salió de algo que llamamos ahora la singularidad. Correcto. Y, por tanto, hubo un momento de creación. El problema que plantea eso para los ateos es que si hay un momento de principio, necesitas un principiador. No hay causa sin causante. No la hay. Desde la filosofía griega para acá, y cuando alguien me dice, no, eso, deme un contraejemplo. Sí, bueno, Aristóteles comentaron el primer motor inmóvil. Pero eso es, el primer motor inmóvil está fuera del movimiento. Ya. Entonces, de hecho, el primer motor inmóvil es también una de las cinco vías de Santo Tomás. Pero eso son demostraciones filosóficas que yo creo están fenomenal y a mí me llegan. Yo creo que al hombre de hoy las demostraciones filosóficas le llegan menos. Correcto. Sin embargo, la ciencia, este señor, en 1944, dice, ups, es lo que ha pasado. En 1966, se comprueba con una cosa que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo lo que mide es como el eco, por decirlo de una forma que lo entendamos todos, el eco de aquello que había sido la primera explosión, el primer Big Bang. En 1960, en 1980, se vuelve a comprobar, en los años 80, con un satélite que se llama el COBE. El señor que lanza el COBE, el director del proyecto COBE, es un señor que se llama George Smoot, que también recibe el premio Nobel en el año 2006. Y él es el que dice, hay una cita en el libro, donde él dice, todo aquello que sabemos del Big Bang se puede encontrar en el libro del Génesis. Algo que, por cierto, también dicen Penzias y Wilson, que son los que, en 1966, descubren la radiación cósmica de fondo y que también tienen un premio Nobel en 1978. Hacemos un fast-forward de otros 10 años y hacia el año 2012 termina el proyecto WMAP, que es otro satélite que se lanza hacia el principio del universo. Ese satélite vuelve con unas conclusiones que son exactamente las mismas que dijo el padre Lemaitre. El universo se tuvo un principio hace 13.751 millones de años, más o menos un 1%. La radiación cósmica de fondo se puede medir en cualquier dirección del espacio, con lo cual sabemos que no es producto de una supernova, es decir, es aquello que todavía tenemos de aquel momento inicial y confirman el Big Bang. Y es desde entonces, vamos, desde mucho antes, pero ya te digo, forma parte del modelo cosmológico estándar. Es tan cierto, o sea, todo en la ciencia está sujeto, está en suspenso, porque se puede mañana decidir lo contrario. Pero, si queremos avanzar en la ciencia, tenemos que basarnos en algo que creemos que es cierto. Entonces, es tan cierto como la teoría de la relatividad, es tan cierto como que existe la gravedad. Mañana podemos descubrir que eso no es verdad, pero es altamente improbable. Bueno, pues el Big Bang es altamente improbable, altísimamente improbable, que no haya pasado. Forma parte, insisto, de lo que hoy sabemos de la física. Pero vuelvo a preguntar a los ateos, y si hubo un momento de creación, ¿cómo pasó? Y eso es un problema tan grande, Luis, que los ateos han tenido que, han estado orillándolo e intentando desprestigiar el Big Bang desde que se produjo en 1944. Ha habido numerosos intentos de decir que no. Y numerosas veces se ha demostrado que sí. De hecho, se llama Big Bang porque se puso ese nombre para burlarse del padre Lemaitre porque decían que era algo así como sí, claro, una gran explosión, Un Big Bang, un tal. Y lo que en su época pues era un meme, ahora es la forma parte de la teoría más importante que hay sobre física y cosmología del mundo. Exactamente. La persona que lo pone es un señor que es Fred Hoyle, que es otra persona que también aparece en el libro muchas veces, que es como la némesis del padre Lemaitre. El padre Lemaitre lanza esto y entonces hay un señor que se llama Fred Hoyle que estuvo nominado varias veces al premio Nobel, un hombre, un científico brillantísimo, inglés probablemente el cosmólogo más conocido de esa parte del siglo XX, es decir, en los años 40, 50, 60. Y dedicó toda su vida a intentar desdecir el Big Bang porque él había sido uno de los modelizadores de la teoría del estado estacionario. Lo que es gracioso de esto y es muchas veces la providencia, la providencia que es eso que nosotros sabemos los creyentes que maneja, digamos, que nos pone en situación, la providencia es lo que hace que yo esté aquí. Pues la providencia es lo que hizo que el señor Fred Hoyle al final de su vida se convirtiera en teísta. Y lo menciono también en el libro, ahora no quiero destriparlo, pero es una de las cosas que él llega y dice, no hay, hay unas varias citas de él, dice, no hay nadie que se dé cuenta, o sea, que estudie las leyes de la física y no piense que han sido diseñadas a propósito para que estemos aquí. ¿Queréis, por ejemplo, también comentando, hemos hablado de muchas cosas y que podría ir una a una desgranando, pero quería comentarte una cosa sobre San Agustín que lo habías mencionado. San Agustín dice algo así que, bueno, para él hay dos maneras bastante evidentes de comprender o de entender o de poder dar con Dios. Una es el consentimiento general que ha habido a lo largo de la historia entre todas las personas independientemente de qué cultura, país, etcétera, u origen. Todos, algunos, pues, algunos creían en dioses, otros, eran politeístas, otros moleteístas y la otra, el otro argumento para él es la existencia de un orden, de una belleza, de, él dice que son algo así como testimonios de la creación de Dios. ¿Puede alguien llegar a Dios mediante estos dos razonamientos? El segundo lo trato en el libro. De hecho, el segundo es lo que llaman un universo antrópico, hay gente que lo llaman el principio antrópico, yo creo que es confuso, un universo antrópico, para empezar con el segundo y luego te voy a ver con el primero, un universo antrópico es un universo que nos permite a la vida del ser humano. entonces, hay cálculos en el libro, los añado, pero cálculos hechos por John Penrose que es premio Nobel del año 2020 que demuestran que lo normal, lo lógico, lo estadísticamente probable hubiera sido que tú y yo no estuviéramos aquí porque el universo hubiera colapsado en el caso de que hubiera habido Big Bang, ¿sabes? sorprendente, ese universo habría colapsado inmediatamente, lo lógico es que hubiera colapsado inmediatamente, el nuestro universo tiene un nivel de entropía muy pequeño, no voy a asustar a nadie con nombres que si no son físicos, la entropía es la medida del orden en un sistema, ¿vale? Es lo que descubrió, si quieres, el primero que lo modelizó es un señor que se llama Boltzmann que también era católico y que también era creyente y es, digamos, la base de la segunda ley de la termodinámica y sorprendentemente en nuestro universo hay muchísimo orden pero eso no debería ser así, de hecho, hay otra cita de Einstein que dice una de las cosas que sorprende es que mirando en nuestro universo haya tanto orden, podría haber sido así, podría haber sido, hemos tenido suerte, vamos, Luis, hemos tenido suerte, es decir, cara o cruz, pum, cara, has tenido suerte, pero es que el señor Penrose calcula cuánta suerte hemos tenido, solo basándonos en la entropía, pero hay como otros 200, 200 parámetros que han tenido que estar afinados para que tú y yo estemos aquí, pero vamos a coger solo este y dice, vamos a ver, cuánta suerte hemos tenido, cuántos billetes de lotería se han repartido, porque tienes el billete de lotería, ahora que vamos a llegar a Navidad, tienes el billete de lotería, hombre, pero si hay tres, ¿sabes? y Daniela y tú juegues juntos, pues normal que te toque, pero no señor, el número de billetes de lotería que se han repartido es 10 elevado a 10 al factorial de 123, es decir, ese número es tan grande que en una entrevista, por cierto, alguien que estaba lo chequeó en ChatGPT, y dice, a ver, porque calculame cuál es el número de 10 elevado a 10, elevado a 123, y ChatGPT contestó, ese es un número imposible de calcular, y eso es el número de billetes de lotería que se han repartido y curiosamente, mira tú, qué suerte hemos tenido, que jo, que nos ha tocado el que tocaba para que estemos aquí, dicho de otra forma, lo lógico, lo infinitamente lógico, es que tú y yo no estuviéramos aquí, quiere decir que la vida no existiera, y vuelvo a poner siempre lo mismo, tú imagínate que a Daniela le toca la lotería hoy, y le toca la lotería mañana, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y todos los días, desde que la conoces, le toca la lotería, y da igual que se mueva a Nueva Zelanda, o qué, gana la lotería, tú qué pensarías, que está haciendo trampa, que si alguien le dice los números, o que esto no es lotería, bueno, pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros, y por alguna extraña razón no nos damos cuenta de que eso es una de las pruebas, una de las demostraciones de que Dios existe y que nos quiere, es decir, que cuida de su creación, nosotros los cristianos decimos que no, no nos quiere, pero si quieres, que cuida de su creación, porque lo lógico es que no le tocará la lotería todas las veces, claro, pero pues eso es lo que demuestra el universo antrópico, la primera pregunta, decía San Agustín que una de las demostraciones es lo que yo llamo en el libro teísmo natural, tú, que eres agnóstico, el otro que es ateo, todos lo que estáis haciendo es haciendo una violencia intelectual, y te dice, no, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Sí, lo estás haciendo, pero para demostrártelo hay tres estudios dentro del libro, uno finlandés y dos norteamericanos que hablan con personas que no son teístas, de hecho, algunos ateos, o con niños, y les hacen determinados test para demostrar, no para demostrar, donde se demuestra que todas las personas viendo el orden de la naturaleza llevan a la conclusión de que ha habido un ordenador, todas las personas, niños, incluso los ateos, cuando ves la belleza a tu alrededor, llegas a la conclusión de que ha habido alguien que lo ha ordenado y que está poniendo esa belleza, es decir, para ser ateo se necesita poner una censura en eso que naturalmente tu cerebro te está diciendo que es, tiene que haber un creador, esto lo ha tenido que crear alguien porque no era lógico esperar, si tú coges una flor y tú solo cualquier flor coges una rosa y miras los pétalos no es lógico esperar tanta belleza. Eso te está hablando de quien lo diseñó. Eso se lo das a un niño, se lo das a un ateo, se lo das a cualquier persona que no ponga eso a censura y que le hagan preguntas rápidas y llegue a la conclusión de que sí, ha habido un orden. Entonces, sí, el ser humano es naturalmente teísta. Y ahora, ¿qué demuestra eso? Hombre, pues alguien podría decir que eso no demuestra nada. Yo diría, pues sí, de acuerdo con la teoría de la evolución, podría demostrar que es más evolucionado creer en Dios que no creer. Ok. Comentas en el libro que, bueno, los ateos suelen decir, vale, pero si Dios existe, ¿quién ha creado a Dios? Ahora te preguntaré eso, pero antes quiero comentar algo. ¿Crees que a veces el ateísmo peca del principio de parsimonia o de la navaja de Ockham? Que esto, por ejemplo, o sea, a nivel metodológico es muy útil. Por ejemplo, yo soy economista en econometrías, utilizamos mucho, ¿no? La navaja de Ockham. Pero, ¿crees que en lo referido a la creación, pensar que la solución sencilla, porque es más fácil pensar que hay una casualidad, una singularidad y ha surgido, pues se ha dado el Big Bang y luego se ha creado el universo, es quizás más fácil pensar eso que ha existido Dios o que alguien ha creado a Dios o que Dios existe desde siempre y que este Dios ha creado un universo. ¿Crees que utiliza mucho esto el ateo para su convencimiento? Otra vez, dos temas. La primera, ¿quién ha creado a Dios? Es importante definir qué es Dios porque eso nos va a evitar también tener discusiones sobre cosas en las que estemos de acuerdo los ateos y los creyentes. Es decir, una vez más, nosotros no creemos en un Dios que te mira desde el cielo con barba blanca. Entonces, por favor, que no me lo pongan porque no es ese el Dios del que estamos hablando. ¿Qué es Dios? La definición fantástica está dentro de la Biblia cuando dice yo soy el que soy. Yo soy el que soy, que viene a la Biblia, ese es Dios. ¿Qué quiere decir? Es el ser cuya esencia es la existencia. Vamos a intentar entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? Es el ser que existe. Tú, yo, nuestra esencia es la contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no existíamos en algún momento, empezamos a existir y dejaremos de existir. Somos contingentes. Es decir, nuestra existencia no es necesaria. ¿Quién es Dios? Es aquel ser cuya existencia es necesaria y cuya esencia no es la contingencia, sino que es la existencia. Cuando él dice yo soy el que soy, quiere decir siempre, desde siempre. Siempre me sorprende que haya ateos que estén muy fácil, para ellos sea muy fácil aceptar que haya, que está demostrado que no, que haya habido un universo eterno. Sí. Y los ateos estaban dispuestos a creer que hay un universo eterno y no hay ningún problema. Y sin embargo, cuando les dices Dios es eterno, tengan un problema. Yo digo, oiga, pero si usted me estaba diciendo que el universo, es decir, la materia es eterna, ¿por qué no me acepta que también exista la posibilidad de que algo que no es material, sea eterno? Su problema no es la eternidad, su problema es la palabra Dios. Sí. Y eso es lo que demuestra también la deshonestidad intelectual, porque no tienen un problema con el concepto de eternidad, tienen un problema con atribuirlo a eso que llamamos Dios. Pero porque a su vez atribuyen eso a un sector ideológico concreto. Porque ellos lo que piensan es que es la materia lo que es eterna, pero es que ya sabemos, ahora sabemos que no es verdad. Pero lo que quiero decir es que para todos aquellos que tengan un problema en aceptar que Dios es el que es y por tanto es eterno, verán que no tienen un problema en aceptar un universo eterno, que es algo que probablemente incluso estudiaban en cuando eran, si son muy mayores, estudiaban de pequeñitos. ¿Vale? El universo eterno, porque el universo eterno para atrás, digo. Luego también sabemos que no hemos hablado de eso, pero el universo también terminará. Con lo cual, del mismo modo, y esto también es para fácil de entenderlo, el mismo modo que tú o que yo, hubo una época en que no estábamos, luego empezamos a estar y luego dejaremos de estar, el universo igual. El universo hubo una época en que no estaba, empezó a estar y luego dejará de estar. Eso lo que pasa es que a diferencia de tú y yo, que vamos a durar tú 120 años y tú 115, pues dura un poquito más. Pero eso es todo. ¿Y quién creó a Dios entonces? Nadie. Nada. Existe desde siempre. Existe desde siempre. Dios es el que es increado. Está en su propia definición. Eso es como, y vuelvo a decir, ¿y qué hay más al norte del polo norte, Luis? ¿Qué hay más al norte del polo norte? Bueno, el polo sur, ¿no? No, más al norte del polo norte. No hay nada más al norte del polo norte. Claro, sí, entendemos. Lo que quiero decir es que hay cosas, ¿sabes? Es una paradoja, no es una paradoja, es una pregunta cuya respuesta es no. No, pero además, yo de todos modos, por eso soy agnóstico y no ateo, ni teista, a mí me explota mucho la cabeza porque digo, ojo, es que verdaderamente tanto la existencia de algo como la no existencia me parece igual de raro, ¿no? O sea, no puedo concebir que algo no exista, ¿sabes? Y concebir tanto la existencia de un universo eterno como de un dios eterno que existe desde siempre como de un universo que surge de la nada, ¿no? Que sigue siendo igual de improbable y lo concibo de la misma manera que me cuesta asumir cualquiera de los factores o cualquiera de los... Pero vamos parte por parte. Que el universo surge de la nada, eso está demostrado. Eso sí. Eso está demostrado. Con lo cual es... Mire, usted... No, digo que... O sea, me refiero, al fin y al cabo, hay que creer en la ciencia y si se ha demostrado, tenemos que creer. Pero digo que sí que es verdad que concebirlo de manera así en frío... Es difícil entender, sobre todo, a mí me parece que es difícil entender que el tiempo surja en ese momento. Es poco intuitivo, creo yo. Exacto. Y que el tiempo surja en ese momento es poco intuitivo porque nosotros consideriéramos... Es muy difícil para el hombre normal, digamos que no sea... Incluso para el científico, considerar que el tiempo es una unidad física. Y el tiempo tiene la... Tiene... Bueno, la cuarta dimensión. Es la unidad física como... Es tan físico como esta. Correcto. Y eso es difícil de entender. Entonces, pero lo que sabemos es, Luis, el universo se crea en un momento, pero el universo, toda la materia se crea en un momento. El tiempo se crea en un momento. Con lo cual, aquel que lo creó no es ni material ni temporal. Y eso es lo que llamamos Dios. Entonces, yo no creo que sea difícil entender que existe Dios. Yo creo que es difícil entender todo de Dios. Y ahora, déjame que te diga una cosa. Cuidado, porque la capacidad de no entender todo de todo no demuestra que todo no existe. Demuestra que nosotros no entendemos todo de todo. Había un escritor inglés que también mencionó el libro, que se llama Graham Greene, que él se convirtió, probablemente el novelista más importante del siglo XX británico. Y él decía, yo no podría creer en un Dios a quien pudiera comprender. Y yo tampoco. No podría creer en un Dios que pudiera comprender porque si lo comprendo es tan listo como yo. O tan tonto como yo. Y yo sé que no soy Dios. Con lo cual, no puede ser. Si yo no entiendo a Dios, eso es lógico. Hay una anécdota, no sé si la conoces, la anécdota de San Agustín, cuando estaba en la playa. En la Calazca. San Agustín, antes de convertirse, porque no se lo sabe, pero San Agustín no era cristiano, y se convirtió, entonces, probablemente era la mente más lúcida de su tiempo durante mucho tiempo, a mi juicio, quizá con Santo Tomás, las personas más inteligentes que han existido en toda la historia de la humanidad. Bueno, pues él estaba, él entraba, estaba en la playa, y la anécdota, dicen que es cierta, había un niño haciendo un hoyo en la playa, recuerda que él estaba, vivía en el Mediterráneo, o sea, en Túnez, digamos, al norte de África, y el niño, en el Mediterráneo, estaba haciendo un agujero y estaba intentando meter agua. Entonces, le pregunta a San Agustín, ¿qué es lo que estás intentando hacer? Dice, no, estoy intentando meter el mar aquí. Y San Agustín le dijo al pobre chaval, no, mira, eso no puede ser, mira, este es el mar, este es tu agujero, tú no lo puedes meter. Y el niño se le volvió y dijo, eso es lo que estás intentando hacer tú, Agustín. Estás intentando meter a Dios dentro de tu cabeza. Y se dice que el niño era un ángel. Pero eso es lo que intentamos hacer con la soberbia. Intentamos entender todo de Dios. No podemos. Estoy de acuerdo. De hecho, te iba a comentar otra anécdota. El otro día escuchaba que fuera total relación con esto. A José Edelstein, no sé si le conoces, José Edelstein, es doctor en física en la Universidad de Santiago, es profesor, y él decía que dejó de creer en Dios cuando dejó de comprenderle. Entonces, esto era un poco lo que te comentaba. Para mí, yo sí que reconozco que el ateísmo me parece una posición muy arrogante porque es la de querer pretender saber todo cuando no sabemos ni un 0,0000001%. Lo siento por ese señor porque es justo lo contrario. Lo siento por ese señor. Eso es justo lo contrario. Primero, él nunca entendió a Dios. Lo siento porque o lo que él pensaba que entendía no es Dios. En segundo lugar, cuando no entiendes a Dios todo de Dios y no tienes que entenderlo todo de Dios. Eso, insisto, no demuestra que Dios no existe. Lo único que demuestra es que tú no eres Dios. El señor Edelstein, con quien no tengo el placer, probablemente tiene un problema al no ser el Dios, pero al margen de eso, ¿sabes? Por eso soy caústico con los ateos. Mire, que no comprender todo de Dios. Fíjate, hay otro que se llama, creo que es Barrow, que también fue un premio Nobel de Física, ligeramente más conocido con el señor Edelstein, con los mis respetos, donde decía eso, decía, mira, un universo, un universo tan sencillo como para ser entendido, un universo tan sencillo como para ser entendido, es un universo demasiado sencillo para producir la mente que lo puede comprender. Ya. Es decir, el universo, ni el universo lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque un universo sería demasiado sencillo. No comprender a Dios. Y eso también es auxilio de los cristianos. Es decir, mucha gente que dice, tengo dudas de fe, pero naturalmente. Claro. Naturalmente decía, había un filósofo, un teólogo protestante que decía, la duda forma parte de la fe. El propio Santa Tomás hablaba de dos formas de entender. Él hablaba de visio y cognicio. Y visio es eso de dos más dos. Eso lo comprendo y lo constato. Yo constato que esto está aquí. Es la constatación. Pero la cognicio es el conocimiento que tenemos, pero que no es por constatación material. y el reto que le hago a cualquiera que nos vea es sepan que el 90% de su conocimiento es de fe. Es de eso que se llama fe. Es decir, no lo han constatado. Y lo pongo en el libro. ¿Tú has hecho una prueba de paternidad? Yo no. Ni yo tampoco. ¿Sabes que tu padre es tu padre? Sí. Y yo también. ¿Por qué? Claro. Bueno, pero no solo con los americanos fueron a la luna. Sí. Y yo también lo creo. ¿Estuviste tú allí? No. Ni yo tampoco. ¿Por qué? Y así todo. La tierra, por ejemplo, la tierra redonda. Todo de ahora. La tierra redonda. La has comprobado. La has medido. ¿Ha sido tú? Yo no. Ni yo tampoco. Pero lo crees. Y yo también. Y así todo. Y así con toda con el 100% de la ciencia. Exacto. Para el señor dedicado al señor Edelstein. Bueno, es más, de hecho, la gente que... Bueno, es que esto pasaría... la gente que utiliza un argumento científico, por ejemplo, para acabar con Dios, verdaderamente está teniendo fe en la ciencia, ¿no? Es decir, no tiene fe en Dios, pero sí, por ejemplo, en la ciencia. Había una frase muy buena de Chesterton que decía la demostración de que Dios existe es que existen ateos, porque si no existiera Dios, no existirían ateos. Si lo habéis contado, es verdad, porque el ateísmo no es más que la creencia de que Dios no existe. Si Dios no existe, no existirían ateos. Todo lo sería. Pues hemos vuelto. Hemos vuelto, claro, es que para... Siempre digo, lo de hemos vuelto y claro, para el espectador es medio segundo. Pero bueno, otro tema que quería comentar, tengo muchos, pero es el tema de la omnipotencia. Este es típico de... que seguro que te lo habrán preguntado muchos ateos. La omnipotencia, si definimos la omnipotencia como el poder que le abarga a todo y Dios es omnipotente, entonces puede Dios crear una piedra que él mismo no pueda levantar. De la misma manera que, por ejemplo, un carpintero sí puede crear una mesa que él no puede levantar, por ejemplo. Quería que ibas a ir por otro lado, por el tema. Pero vamos... Luego iré por lo del libro Albedrío también. Primero, debo decir, yo no soy teólogo. Vale. Estudié teología, pero, entre otras cosas que he estudiado en mi vida, pero no soy teólogo, con lo cual, cuando me hacen preguntas más de teología, los pongo, eso que decía un profesor mío, con granusalis, con un grano de sal, por favor, si hay algún teólogo en la audiencia que no... Y además, acepto ser corregido humildemente. No tengo por qué... Una de las características de Dios es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Es el poderlo todo. Vale. Ahora, también con la ventaja de haber vivido mucho tiempo en países que no son cristianos, con el norte de África, que son musulmanes, el Dios, por ejemplo, musulmán, es omnipotente de otra forma que el Dios cristiano. ¿Qué quiere decir eso? El Dios cristiano el Dios hebreo también, ¿vale? No puede hacer algo contra su propia esencia. Cuando digo no puede, en ese sentido, no es omnipotente. Sí puede, pero digamos que ha decidido no hacerlo. Es decir, se ha autolimitado. Es como yo puedo decidir emborracharme o no emborracharme y he decidido que no me emborrachar. Entonces, eso no me hace menos capaz de emborracharme, sino he tomado una decisión deliberada de no hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia precisamente se basa en el Dios cristiano. ¿Por qué? Porque si el Dios cristiano no puede mentir, por ejemplo, no puede mentir, entonces, todo aquello que averiguamos con la ciencia es repetitivo y se puede saber. El conocimiento natural existe porque Dios no nos miente, porque no hace que esto caiga ahora por la ley de la gravedad y mañana, porque él tiene un antojo, hace que la ley de la gravedad no funcione y se suspenda. Eso no lo hace Dios. ¿Por qué? Porque no va contra sus propios actos. Y si no va contra sus propios actos, de esa forma se puede entender que no es omnipotente. Santo Noves precisamente decía, si lo es, lo que pasa es que ha decidido autolimitarse para no y por tanto, Dios en ese sentido no puede no ser bueno. Dios es bueno. Dios no miente. Dios no nos puede quitar la libertad, adelantando lo que vas a contar luego. No nos la puede quitar. Ha decidido que no nos la quita. Nos quiere tanto que nos ha dado la libertad y no nos lo puede quitar. Entonces, Dios puede todo. Sí, decide que hay cosas en las que no hace por no contradecirse a sí mismo. El Dios cristiano no se contradice. El Dios es musulmán, por ejemplo, sí. Y te pongo un ejemplo, esto ya teológico, sobre qué significa una cosa u otra. Nosotros los cristianos sí sabemos que hay gente en el cielo. ¿Qué quiere decir que el cielo? Que tiene la visión beatífica de Dios, es decir, que han salvado su alma, que es para lo que estamos aquí, Luis, aunque tú no lo sepas. ¿Vale? Entonces, lo que estamos aquí es para salvar nuestra alma. Y si eso lo sabemos es porque Dios, que no miente, dice, yo, si tú haces A, B y C, si tú no te comportas A, B y C, tú estarás conmigo en el cielo. Y se lo dice, si te acuerdas, el primer santo es el que está con el crucificado y tú estarás hoy conmigo en el cielo. Y ese es el primer santo. Bien, en el Islam no es así. Ni siquiera saben, o saben, sí, que Mahoma está en el cielo. Cuando le preguntas a un musulmán, Mahoma está en el cielo, el profeta está en el cielo. No lo sé. ¿Por qué? Porque el Dios musulmán es voluble. Es decir, oye, independientemente de cómo te hayas portado, independientemente de lo bueno que hayas, independientemente de lo magnífico que me hayas adorado y hayas querido, oye, a mí me cae mal. Y te da la porra. Y te condena al infierno. Ese Dios, el Dios musulmán, no permite la ciencia, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque no es predecible. Ya, efectivamente. No es predecible, ¿sabes? No ha creado unas normas para las que le podamos descubrir. Oye, hoy sí, mañana no. Claro. Del mismo modo puede haber personas que nosotros sabemos que existe el infierno. Algo de la que la gente no habla mucho, pero lo sabemos igual. Y el, el, los, los musulmanes lo que decían era, sabes que por alguna extraña razón, no sé si lo sabes, estoy saliéndome del tema, pero bueno, Mahoma visitó el infierno y estaba lleno de mujeres. Ya. Según ellos, eran mujeres. A mí me, yo me conozco un montón de hombres que probablemente merecerían estar en tres de otras muchas mujeres, pero ¿te hay aquí? ¿Por qué? Pues porque probablemente Dios, el Dios musulmán es misógino. Yo no lo sé. No quiero pasar un juicio sobre otras religiones, pero lo que sí quiero contestarte es nuestro Dios es omnipotente, lo que pasa es que sí cercena esa omnipotencia pues por su, precisamente por su benevolencia. Un argumento que escuché el otro día que me gustó mucho sobre este tema de un cristiano era que esta pregunta iba con trampa porque, claro, ¿puede Dios crear una piedra que él mismo no puede levantar? Supuestamente Dios lo puede hacer todo, pero realmente la pregunta no tendría sentido. sería así algo como ¿puede Dios dibujar un círculo cuadrado? O sea, son dos palabras juntas que no tienen ningún sentido. De hecho, ese es, mira, es muy buen ejemplo. Ya lo has contestado tú y muchas gracias, Luis. Sí, no, quería también para saber otras opiniones. Otro ejemplo es el de la naranja. Cuando he estudiado filosofía, nosotros sabemos por lógica que un gajo de la naranja nunca puede ser más grande que la naranja entera. Una parte del todo no puede ser más grande que el todo. ¿Dios puede hacer eso? No. Porque no puede ir contra su propia lógica. Él ha creado la lógica y por tanto no ha decidido que no lo puede hacer. El Dios musulmán, sí. Es decir, si tú lees a verroes, no había. A un filósofo musulmán, él sí dice que Dios puede hacer que el gajo de la naranja, literalmente esto, que el gajo de la naranja sea más grande que la naranja. No, no puede ser. entraría como en diferentes líneas de tiempo y un poco la teoría de los multiversos para que tuviese sentido por lo menos lógico. No tiene lógica. Lo que quiero decir es que Dios puede ir contra su propia lógica. Nuestro Dios no puede ir contra la propia lógica. Y luego respecto al libre albedrío, otro temazo. Como ves, a mí estas charlas me gustan mucho porque además de hablar de la parte científica que yo sí que creo, por ejemplo, es cierto que soy agnóstico, pero sí que me inclino más hacia esa idea de que es posible que un Dios lo haya creado. O por lo menos tiene más lógica que haya un Dios creador en lugar de que el universo exista desde siempre o que haya ocurrido un Big Bang así de la nada con una singularidad y demás. Pero una cuestión que a todos yo creo que nos brinda, no sé, sospechamos de este tema, que es el libre albedrío. ¿Por qué Dios permite la violencia, permite los asesinatos, las violaciones, la muerte en general, la maldad? Es gracioso porque te has contestado en la pregunta. Tu pregunta es por qué Dios permite el mal y sin embargo has empezado con el libre albedrío. ¿Te has dado cuenta? O sea, sé por dónde, pero porque sé cuál es la respuesta. Me alegro porque entonces ya. Pero quiero que la expliques. Pero voy a verbalizar eso que tú sabes porque muchas de las veces lo que estamos intentando es mandarle la pelota al frontón para que nos conteste lo que ya sabemos. Y lo que tú sabes es que precisamente eso, el 99%, primero, vamos a decir, la existencia del mal, la existencia del mal... Sí, ontológicamente no existe, es la ausencia del bien debido, ¿no? Sí, pero la existencia del mal y del dolor es probablemente uno de los problemas, a mí me parece, uno de los problemas más difíciles de resolver. O sea, con lo cual, aquellas personas que tengan un obstáculo con la... ¿sabes? He perdido un ser querido o... vamos a imaginar el peor de las catástrofes, entiendo que es... entiendo que te haga trastabillar con la existencia de Dios, con un Dios como lo creemos nosotros, que es un Dios bueno. Sí, un Dios bueno. Ahora, vamos por partes. El 99% o más del 99% del mal que existe en el mundo se debe exactamente a lo que tú has dicho, a la libertad. El ser humano es el que crea el mal en el 99% de los casos. Eso no contesta todo y voy a contestar el 1% también, pero lo primero es que recordemos que cuando Dios nos hace libres no nos puede quitar la libertad. Claro. No puede. Sí, no puede. Ha decidido que no puede porque nos quiere y no nos quiere como al automata. ¿Sabes? En mi casa, mi hija Clara está deseando que le regalemos un perrito. Vale. Y mi mujer y yo no queremos regalarle perrito porque ya somos muchos en casa y no va a haber perrito. Vale. Entonces, a mí se me ha ocurrido la brillante idea de coger un perrito mecánico. Hay un perrito que hace guau guau, le pones unas pilas y además se mueve y da volteretas y te mira y además no sé qué y tiene un... Es súper cute. Como dicen los amigados, es la pera. No. No le satisface. No le satisface. Y es lógico. Claro. ¿Por qué? Pues no es real. Vale. Pues Dios nos quiere con libre albedrío. Es decir, que le queramos libremente. Él quiere... Él no te quiere imponer su existencia de tal forma que a ti no te quede más remedio que adorarle porque no te quede más remedio. Ya. Él quiere que lo hagas voluntariamente. Decía Pascal, siempre nos da suficiente luz para conocerlo y suficiente oscuridad para ocultarlo. Entonces, eso es lo que quiere. Eso es... Así es como es Dios. Es un Dios... Es lo que llamabas también Pascal el Deus absconditus. El Dios escondido. El Dios que no se manifiesta, que no se impone. Entonces, el primero, primera parte de la respuesta, el 99% del mal en el mundo se debe a los hechos malos que hacen las personas libremente. El holocausto, como te he dicho, fuera del micrófono, no sé del micrófono ya, yo viví en Israel durante tres años y hay un sitio que se llama el Yad Basham, que es el museo del holocausto a la salida de Jerusalén donde todo el mundo debería ir a verlo. Se te quitan las ganas de ser nazi en cualquier momento y comprendes las barbaridades que ha podido llegar a hacer el ser humano contra otro ser humano. Como luego viví en la antigua Unión Soviética, comprendí también que el comunismo es, y lo voy a aprovechar para decirlo, la ideología más diabólica que ha existido sobre la faz de la Tierra. Pero eso lo han hecho los hombres. Cuando yo tenía y tenía amigos y tengo amigos que son de origen judío y que son ateos y lo son por lo que pasó en el holocausto, lo entiendo. Porque aquello fue, es increíble lo que pasó, es increíble, increíble que la gente convirtiera a otras personas en jabón. Es maldad en estado puro. Pero eso no lo hizo Dios. Eso lo hicieron hombres malvados. Y ahora vamos a la parte más difícil que es, vale, hay un 1%. ¿Qué pasa con el niño que se muere de que no ha hecho nada malo y que se muere? Y que tienes un hijo y cuando tú lo tengas verás, probablemente, y voy a tocar madera, voy a encomendarme, porque probablemente no hay una cosa más dolorosa que eso. Fíjate, mi mujer tenía un hermano que falleció cuando él tenía veintitantos años y sé que fue un desastre para mi familia política, para mi suegra. Y debe haber pocas cosas más dolorosas que perder un hijo. Porque no es natural, Luis. Porque los hijos te tienen que enterrar. No es natural que enterres todo un hijo. Y es muy difícil entenderlo. Y ahora voy a poner que no es no satisface del todo la respuesta. Pero te voy a poner un otro ejemplo. Cuando yo les digo a mis hijos pequeños que no hagan alguna cosa, que no tomen una chuche más, y ellos lo hacen, lo pueden hacer por tres razones, lo pueden hacer por muchas razones. La primera razón es porque me quieren. Y porque me quieren, quieren que yo les quiera. Y por tanto hacen lo que yo les pido solo y exclusivamente por amor. porque me quieren. Porque papá lo hace, porque yo quiero papá, papá me ha dicho esto y lo hago. Otra razón es porque papá sabe más. Que ya es distinto. Es, oye, papá me está diciendo que no me tome esta chuche. Él sabe por qué. Mi experiencia es que papá me ha dicho varias veces no hagas esto y tenía razón, lo hago por esa razón. Y la tercera es porque les puedo castigar. Cualquiera de las razones es buena para que ellos no se tomen la chuche y que hagan lo correcto. Pero la mejor de las razones es la primera. Bien, en estos casos lo que yo les digo a la gente es aplicar la segunda razón. Él sabe más. Él sabe más. ¿Por qué ha pasado una desgracia? No lo sé. Pero él sí lo sabe. Ya. Y te tienes que fiar. Y te tienes que fiar. Y eso es la fe. Y ahora vamos al nivel micro en mi propia experiencia. Y cuando tú, y a lo mejor te ha pasado a ti, pero seguro que le ha pasado a gente que nos está escuchando. Tú deseabas absolutamente algo. Y me estoy acordando de algunas cosas en mi vida que lo deseaba y no pasaron. O me pasaron alguna desgracia. A mí me pasó una desgracia muy grande en Israel. Y no lo entendía. Y no lo entendía. Y pasa el tiempo y gracias a Dios pasó eso. Ya. Gracias a Dios pasó eso. Yo quería ser consejero de una compañía de... No voy a decir cuál, pero vamos, muy grande, de una inglesa británica. Y una de las mayores compañeras británicas. Y iba a ser consejero. Y habían hecho una selección o tal. Y habían decidido que yo era el consejero. Y en el último momento decidieron que no. Después de llevar nueve meses haciendo entrevistas, mandando, ¿sabes? Yo qué sé. Haciendo chequeos de yo qué sé. Y decidieron que no. Y yo me acuerdo que me quedé desolado. Pero desolado. Y además le pregunté. Y había rezado mucho por qué eso pasara. Porque yo creía que era lo mejor que me podía pasar en ese momento de mi carrera. Chico, pues yo no estaba en España y bueno, por lo que sea. Tres meses después de que me dijeran que no. Por además completamente una cosa probablemente bueno, da igual. Por razones que eran espurias vamos a decirlo. Tres meses después resulta que esa compañía tiene un pufo. Se lleva por delante al chairman del consejo. Se lleva por delante a la consejera delegada y hacen un indictment. Es decir, los meten vamos a decir de acuerdo con la ley inglesa los consejeros de las compañías listadas y era uno que insisto era una compañía de las 20 más importantes de Inglaterra les puede meter en la cárcel. Y entonces miro para atrás y digo jo, gracias. Pero en aquel momento no lo entendí. En aquel momento no lo entendí. Y en aquel momento me rebelé. Digo, vamos a ver, yo no he hecho nada malo. Es todo lo correcto. Es lo mejor para mí. Es lo mejor para mi familia. Y ya te aquí que no. Entonces, acuérdate de eso. Las razones por las que pasan las cosas Dios las comprende. Hay una frase que a mí me da mucha satisfacción siendo cristiano que es de San Pablo y en latín me gusta decir en latín porque queda muy muy cuco pero luego te lo traduzco. Diligentibus deum omnia cooperantur in bonum que quiere decir todo ocurre para bien para aquellos que son diligentes con Dios para aquellos que quieren a Dios. Lo que tenemos que saber es que si tú quieres a Dios todo ocurre para bien para ti para tu bien de verdad. ¿Qué es Dios? Es aquel que conoce todo en este momento y en los futuros de todos en el pasado y de todas las posibilidades que pueda pasar y teniendo todo eso en cuenta hace lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Que tú no lo comprendes es normal volvemos a lo mismo yo no sé todo de todas las posibilidades que puedan pasar en todos en todo el universo con todas las personas. Y una pregunta el no saber no estaría limitando el libre albedrío porque si por ejemplo partiésemos por ejemplo de una hipótesis que claro probablemente sea incorrecta entonces aquí se nos caería todo pero vamos a hacer este juego partimos de la hipótesis en el que el libre albedrío está condicionado por la inteligencia entonces por ejemplo yo o por la razón si lo queremos llamar así aunque bueno al fin y al cabo la inteligencia es la capacidad de razonar yo por ejemplo tengo más o tengo un libre albedrío que por ejemplo una mosca no puede porque una mosca bueno aquí podríamos hablar del alma o no entonces en función de esto pues determinar ciertas cosas pero bueno una persona muy inteligente quizás puede actuar de una manera o se le abre por así decir un abanico de posibilidades que no se le abriría a una persona quizás menos inteligente pero entonces vamos con la hipótesis 2 y es que si no podemos conocer los motivos de Dios porque no somos Dios y por lo tanto no tenemos el conocimiento de Dios nuestro libre albedrío a su vez no estaría muy limitado y entonces verdaderamente el libre albedrío no sería algo así como una especie de pues de ilusión no creo que estás confundiendo el libre albedrío con la capacidad de conocer todas las posibilidades yo me refiero a la hora de actuar ¿no? libre albedrío significa que ante una determinada situación o tesitura eres tú decides por tu voluntad y con tu entendimiento tomar un camino u otro vale basándose en las tres es potencial por tu voluntad es tu voluntad la que decide con el conocimiento que te proporciona tu entendimiento eso es el libre albedrío vale ahora lo que tú me estás diciendo es oye José Carlos si tú no tienes la panoplia de posibilidades delante de ti porque hay un tipo que es inteligente lo ve todo tú has dicho inteligente pero vamos a poner con conocimiento sí entonces él ve que hay diez posibilidades tú ves tres claro hay siete más y tú no las ves bueno dentro de las tres que tienes tienes la libertad para elegir A, B o C el que tiene más posibilidades puede elegir A, B o C de E, F, G y Dios más pero eso no coarta tu libertad vale eso coarta las posibilidades que tienes de elegir una cosa u otra y ahora segundo punto y vuelvo al libro la obligación que tienen todas las personas es de aumentar su conocimiento lo que no puedes hacer es decir ah yo es que no conocía porque como soy tonto como yo no leí como yo no me eduqué claro yo no tengo capacidad para decidir no mira a ti tienes una capacidad para educarte decidiste que no y por tanto la culpa se retrotrae a ese momento en el que decidiste que no estabas leyendo este libro el otro libro el otro libro no estoy hablando no estoy hablando de mi libro estoy hablando de cualquier libro cuando tú tomas la decisión esto otra de las cosas que estudié también fue derecho y en derecho penal por ejemplo cuando una persona bajo el influjo de las drogas toma una decisión que es penalmente susceptible de ser de ser o sea criminal en ese momento esa persona no tiene la capacidad para tomar esa decisión porque está bajo el influjo de las drogas sin embargo sin embargo si lo tenía en el momento en que decidió drogarse con lo cual la culpa se retrotrae a aquel momento usted tomó las drogas si era libre para tomar las drogas si después en el momento en que usted está bajo los efectos de las drogas decide asesinar a alguien tú puedes decir oiga yo no era libre bajo el influjo de las drogas es verdad tú no eres libre pero la culpa se te retrotrae en el momento donde tú tomaste la decisión de tomar la droga entonces cuidado que hay negligencia culpable y negligencia culpable es señores ustedes en este mundo en esta sociedad que tenemos nunca hemos tenido tanta capacidad tantos medios de conocer la verdad aquella persona que me diga que Dios no existe a ti cuando te termines el libro que me diga que eres agnóstico a partir de ahí eres culpable lo siento pero es así tú no puedes decir yo no sabía tú sí sabías decidiste que recuerda que el libro lo que me insisto no es el entendimiento es la voluntad es la voluntad es yo no quiero y no quiero por varias razones primero por lo que significa para mí yo entiendo que creer en Dios significa es muy es que me sale la palabra que no voy a decirlo pero es muy jorobado en algunas ocasiones porque significa un montón de cosas tu vida no cambia 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 para bien o sea lo bueno es que además te voy a decir te voy a dar la buena noticia Luis tú no puedes ser feliz si no crees en Dios feliz permanentemente sosteniblemente feliz si la eudemonia que como lo considera Aristóteles sosteniblemente feliz no puede serlo con lo cual fíjate lo que te está en este momento te estoy diciendo providencialmente estamos haciendo esto pero y si eres capaz de aceptar pongo el caso de un ateo que después de la muerte no hay nada y él está contento con no podría un ateo aceptarlo y decir bueno me muero me muero en paz por lo menos seguro que sí seguro que hay gente que te dice que sería la felicidad permanente seguro que sí seguro que te dicen ahora yo te digo una cosa la gente llora en la ducha ya sí 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 no lloran de frente ya vale la gente llora en la ducha cuidado y hago uno de los libros que aconsejo leer es un libro que se llama intelectuales de Paul Johnson que habla de todos esos modelos intelectuales Bertrand Russell yo que sé Marx o ustedes a ver gente que ha sido han tenido patéticas vidas y se dedicaban a decirnos a los demás como teníamos que pedirlas bueno Marx era un desgraciado era un hijo de la grandísima en palabras técnicas y de hecho incluso con los suyos les trataba francamente mal un desagrogante un poco lo quiero destripar pero hay una parte de ello porque él hablaba de que él era científico pero no estoy hablando de mal estoy hablando de cuidado con las mirar a las personas y ver si han sido felices en su vida porque realmente nuestro objetivo en la vida Luis es ser felices sí concuerdo es ser felices entonces a elegir elegir los caminos que te vayan a hacer feliz y ten cuidado porque hay caminos que hay que desandar ¿sabes? no hay shortcuts hay caminos que hay que desandar hay que volver para atrás y volver a empezar y no pasa nada eso nos ha pasado a todos y no pasa nada ¿vale? pero para nuestro objetivo es en la vida ser feliz y te aseguro que no se puede ser feliz si no se sabe un hijo de Dios si no sabe que Dios existe entonces yo creo que una buena manera de terminar antes habías dicho no hemos comentado lo del final del universo habíamos hablado que no la segunda ley de la termodinámica o con Boltzmann y no sé si es caucius o cauciaus cauciaus ¿no? caucius o caucius bueno dan un poco a entender ¿no? que según la entropía entendiendo la entropía como el desorden de un sistema cerrado y demás tiende a a ser cada vez menor ¿no? o sea cada vez ser mayor entonces en este caso puede que o puede o no o seguro que el universo terminará? lo que dice la ciencia es que sí vale lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que la entropía aumenta y lo que se predice pero no va a pasar mañana sino dentro de trillones de años es que el universo tendrá lo que se llama una muerte térmica es decir poco a poco dejarán de primero de formarse estrellas después las estrellas se irán apagando la materia oscura se irá aumentando y ya terminamos y al final hasta los los protones se irán disipando de tal forma que sí el universo tendrá un final ahora en el libro creo que menciono unos cálculos de algún científico que es dentro de trillones de trillones de años pero sí es difícil entenderlo pero el universo tiene unos límites y el universo tiene una materia y el universo tiene está tasado tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa y no hay más cera que la que arde como dicen esto es lo que hay y eso es el 4 y pico por ciento es materia visible el 70 por ciento es energía oscura y el otro es materia oscura y eso es lo que hay y entonces y eso se va se va expandiendo hasta que momento pues se disipe una de las teorías que decían que era en contra del Big Bang es que decían bueno se disipa y luego hay un Big Crunch y luego hay un Big Bang y luego el Big Crunch y el Big Bounce también es otro el universo que rebota el Big Bang eso se sabe que no es verdad hay que también lo menciono en el libro hay un estudio del teorema de Bord Bill & Kinniguth que es del año 2014 o por una cosa así no se hace nada que demuestra que en cualquier universo o multiverso donde la constante de Hubble le mete sea positiva es decir que aumente como pasa en nuestro universo eso ha tenido que tener un principio no hemos hablado de las pruebas matemáticas pero hemos hablado más de física es curioso que siempre le gusta más a la gente lo más la física y la cosmología que la biología y las matemáticas pero eso mismo es lo que hace es lo que demuestra Hilbert que es un matemático que también lo menciona en el libro sobre la negación de los infinitos actuales es decir desde un punto de vista matemático también demuestra que un universo que tenga que no tenga principio es imposible es imposible porque en el libro ya te digo hemos hablado mucho de física y cosmología pero hay una parte dedicada a las matemáticas y una parte dedicada a la biología que es probablemente donde todavía no llega y yo creo que también para el espectador por lo general es más interesante hablar de física y cosmología que de matemáticas aunque para mí es que yo te digo una cosa cuando hemos hablado antes de que había gente buena y gente mala o para mí héroes hay un tipo que había estudiado pero que yo no lo conocía y que cuando he hecho la investigación me ha parecido espectacular pero espectacular es un tipo que se llama Kurt Gödel que es el matemático en el juicio más importante que ha existido lo comentas al principio sí es espectacular es lógico hay otro tipo que muchos matemáticos nos lideran el mejor matemático del mundo que se llama Von Neumann que era un cerebrín un tipo que a los cinco años hablaba griego escribía griego clásico escribía un tipo increíblemente o sea con una capacidad intelectual pasmosa él se convirtió al catolicismo ya en edad madura creo que cuando tenía treinta años y convirtió a toda su familia al catolicismo y murió murió muy joven murió a los cuarenta y tantos años bueno pues este Von Neumann decía de Gödel que es el lógico más importante que había existido desde Aristóteles bueno pues Gödel demuestra desde el punto de vista de las matemáticas la necesidad también de la existencia de Dios lo digo por si acaso no te convence de la física que es más experimental la matemática la matemática que es más digamos teórica si quieres los teoremas de incompletitud de Gödel vienen a demostrar que para la consistencia de toda la ciencia empieza por la aritmética la consistencia de la aritmética la consistencia de la matemática y la consistencia de la ciencia es necesario que exista Dios y eso desde la matemática bueno pues aquí aquí están las pruebas no hombre yo recomiendo a todos los espectadores que se lean el libro la verdad yo tengo unas ganas brutales de llegar a casa y leérmelo porque es súper interesante no sé comprando me habías dicho que ahora está en stock si hoy precisamente he estado hablando mira me llamó antes el editor está en fuera de stock porque se ha vendido mucho está en la tercera edición ya se considera un bestseller yo no lo sabía pero un bestseller en España o sea los editores saben que bestseller es a partir de tantos ejemplares entonces ya se considera un bestseller entonces a partir de ahora va a estar otra vez va a estar otra vez en stock y lo pueden comprar lo pueden comprar en Amazon lo pueden comprar en la casa del libro en internet en todos sitios en España yo os dejaré el link bueno esto quien haya llegado aquí ya lo debería de saber pero bueno siempre dejo no solo la portada o sea además de la portada y que se vea bien en grande en la introducción también dejo claro que dejo el link en la descripción así que nada quien quiera comprarlo de manera online o de manera física a través del link puede así que nada decirte que es un verdadero placer José Carlos hay dos cosas más que quiero decir si no te importa el link por supuesto primero que los derechos de autor no vienen para mí vale los derechos de autor se donan enteramente a la fundación WTN vale que es la televisión la televisión que además no tiene publicidad o sea es una televisión gratis y entonces la persona que esté comprando además está haciendo un doble una doble cosa y segundo yo contesto a todos los lectores me paso horas contestando a los lectores lo digo porque en la contraportada del libro hay un hay un no en la contraportada perdón en la solapa hay un email sí que está exacto está habilitado para las personas que lo compren que tengan cualquier comentario duda o no sé qué por cierto que me ayudan hay varios lectores que me han mandado dicen oye aquí hay una rata ¿sabes? porque dicen yo te pillé una luego me la das yo no a lo mejor no voy a llegar a la tercera edición pero a lo mejor no porque era una letra o sea que ya estará corregida eso pasa y algunos que me han dicho oye hay una cita por ejemplo a la 410 creo que en la primera edición no aparece o sea pone una cita y no aparece esto se lea ¿sabes? son los duendes de la pero bueno flipo con no sé o sea yo si escribiese un libro tendría 7000 ratas por página pero o sea es lo que quiero decir es que todas las personas que lo lean también se pueden comunicar conmigo y digo oye me pueden llamar de todo yo he descubierto el fenómeno de los haters en la YouTube yo no lo conocía es una cosa fantástica bienvenido al club me hacen entrevistas y me llaman de todo y bueno pues yo mire yo lo hago con la buena con la mejor de las intenciones de verdad con la mejor de las intenciones y a y a la crueldad del ser humano que comentábamos antes la crueldad sí además escondido detrás de una de una bajo la norma entonces también es verdad que la mayor parte porque eso conviene una de las cosas que nos pasa al ser humano y yo de verdad es que nos acordamos más de lo malo que nos pasa que de lo bueno que nos pasa entonces cuando la gente habla del mal el problema del mal por ejemplo una de las cosas que no te he contestado a ti pero que suelo decir es por favor acuérdense de la sabes el 90% de su vida es buena y luego hay un 10% de haters de gente pues desagradable o que sea pero el 90% de la gente es buena el 90% de las cosas que nos pasan es magnífico entonces no cojamos ese 10% y lo magnifiquemos de tal forma que dé sombra al resto pero si es verdad que hay bueno pues gente que me llama de todo bueno ¿qué se le va a hacer? siempre habrá hay gente que le gusta la pizza con piña o sea que no así es además el prólogo es de Fernando Sos que muy buen prólogo por cierto catedrático de física de la materia condensada en la complutencia así que nada un gran libro José Carlos muchísimas gracias gracias por por venir aquí me lo he pasado genial dejamos un montón de temas pero bueno por hacer el podcast hora y media para todos los públicos yo creo que pedirán más pero bueno tenéis mil entrevistas también tuyas en Youtube además de que lean el libro si queréis saber más aquí está aquí está la muchas gracias Daniela y muchas gracias Daniela que hoy ha estado detrás de la línea de cámaras así que nada a los espectadores que nos estáis escuchando que nos estáis viendo bueno viendo porque estos podcasts los solemos publicar en Youtube pero bueno a veces los subimos también a Spotify y también en ese caso los estaréis lo estaréis escuchando muchísimas gracias por estar tras la pantalla un día más nos vemos como en dos semanas que será cuando salga el próximo episodio además este tiene que ver bueno no os voy a hacer spoilers mejor ni os lo digo así que nada muchísimas gracias y nos vemos en nada adiós y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio